¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Estamos en vivo desde la Villa 20, allí se encuentra la Presidenta de la Nación, en el barrio de Lugano. Está llegando junto al candidato para las elecciones del próximo domingo, aquí en la capital federal, Mariano Recalde, Presidente de Aerolíneas Argentinas, a uno de los locales que posee el proyecto Comunidad, un proyecto que busca la inclusión dentro de los jóvenes en los barrios más vulnerables, en este caso en particular, integración a nivel tecnológico, un proyecto que busca el avance justamente en el área de la robótica. También se encuentra junto a la Presidenta de la Nación, el Ministro Lino Baraneao, el Ministro Kicillof, varios hombres y mujeres del Gabinete Nacional que acompañan a la Presidenta de la Nación, quien ya se encuentra en el interior del edificio de proyecto Comunidad, donde todos los lunes, estos chicos que tenemos en imagen y que están ahora con la Presidenta de la Nación, se reúnen, son todos jóvenes de séptimo grado, se reúnen justamente para llevar adelante sus proyectos tecnológicos. Ahí están algunos de los que vienen trabajando justamente, son trabajos de robótica, le están mostrando sus avances, muchos de ellos han mostrado su sorpresa a nivel de cómo han podido proyectar a través de las diferentes reuniones proyectos tecnológicos, en este caso particular, nada más y nada menos que lo que significa la robótica, algo en plena etapa experimental. El proyecto Comunidad tiene entre sus ejes la búsqueda de la organización popular con el objetivo de construir una sociedad justa e igualitaria, está dentro, enmarcado dentro de otro proyecto que tiene otras ramificaciones culturales, como lo es el proyecto Ataraya Sur, uno de los lugares, de los edificios, de los puntos donde tiene su arraigo este proyecto Comunidad, es la Villa 20, donde está la Presidenta de la Nación en este momento, y busca a través de los maestros, de los guías, de quienes los van llevando en este camino tecnológico, justamente, tener un acercamiento en una etapa donde luego irán estudiando en el secundario buscando justamente un objetivo y una orientación hacia las carreras tecnológicas. De esta manera, la Presidenta de la Nación está realizando una de las últimas actividades junto al candidato, el hombre que tiene el Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires, que busca forzar un balotage el próximo domingo, recordemos que a partir de las 8 de la mañana de la jornada del viernes, comienza la veda electoral. Esta es una de las iniciativas que lleva el Gobierno Nacional en el marco, justamente, de la Ciudad de Buenos Aires, iniciativas culturales que buscan la inclusión en algunos barrios donde justamente se busca alejar a los chicos de las calles y tener una mayor inclusión en materia cultural, de educación y tecnológica. La Presidenta de la Nación va a entregar a lo largo de justamente este encuentro con los chicos cinco kits de robótica, será parte del regalo de la Presidenta de la Nación a estos jóvenes estudiantes de una materia tan nueva y reciente, y una carrera que ya tiene la UBA, por otra parte, incluida dentro de su currícula, como lo es la robótica. Cristina Fernández de Kirchner está visitando entonces la Villa 20, en el barrio porteño de Villa Lugano, en compañía, como decíamos, de Mariano Recalde, pero también de ministros del Gabinete Nacional, como el ministro de Tecnología, de Lino Barañao, también el ministro de Economía, que fue el primero en llegar, uno de los primeros en llegar justamente a este lugar en la Villa 20, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. La inclusión tecnológica forma parte del proyecto central que tiene proyecto comunidad como eje justamente de la vinculación de los jóvenes estudiantes con la tecnología y algunos avances que no discriminan justamente condición social, todo lo contrario, que buscan justamente la inclusión en materias tan difíciles y de nuevas tecnologías, tan poco incluidas muchas veces en la currícula particular de los estudiantes, hasta quizás en muchos casos por desconocimiento de la existencia de carreras de estas características. Lo cierto es que estos jóvenes, que aún todavía tienen un largo camino para recorrer antes de su decisión universitaria, ya están recorriendo sus primeros pasos, al menos desde la curiosidad, ahí vemos a buena parte de quienes nos están acompañando, también nos vemos a la Roque, ahí lo vemos al ministro, también dando algunas especificaciones al tanto de lo que es justamente este proyecto que tiene, por un lado, la cuestión de la inclusión y la búsqueda de la igualdad, pero también un fuerte componente educativo. A ver, si repasamos un poco más acerca de la Atalaya Sur, que es el proyecto Madre, que incluye también el proyecto Comunidad, se propone contribuir en una aprobación popular de la tecnología, pensando que se trata de una poderosa herramienta para encontrar y organizarnos, así como para fortalecer el trabajo social. Vamos a escuchar al ministro Lino Barañado. Es una buena definición, es decir vos, la computación es un lenguaje. Y ahora vamos a hacer un experimento para probar que aprender computación mejora la sabiduría de lógica. Antes y después de estudiar computación, los chicos resuelven problemas con más eficiencia. Vos sabés que yo veo a mi nieto, además, que no tiene todavía dos años, que lo va a cumplir en estos años. Y con el iPad es increíble, pero maneja lo que tiene que tocar para obtener... El mío de tres también. Pero bueno, pero este no cumplió dos años y todavía habla así, medias palabras, pero no, 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 yo creo que me dan un iPad, no sé qué hacer con el iPad. Yo sigo escribiendo, porque es cierto lo que dice Lino. Esto es un lenguaje, y está comprobado que los chicos aprenden lenguaje y hay idiomas mucho más fáciles cuanto más pequeños son. Así que chicos... Cristina, ellos programaron esa barrera para que se levante cuando detecta que alguien se acerca. Ah, dámelo a ese dibujo de vuelta. Esta es la programación. Da, espera, 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 espera. Dale, empezá del principio, dale. Así como decía Lino que es un lenguaje, contale cómo hicieron la programación. Ustedes, cuéntame. Dale, dale, dale. Esa es la placita y este es el sensor, o sea, que es este. El sensor intrarojo. Sí. Sí, un sensor intrarojo que detecta... Detecta... Colores. Colores. Sí. Colores. ¿El más fuerte o más bajo? Ah. Detecta con un intrarojo. Con un intrarojo. Con un intrarojo. Funciona. A ver, dale, tócalo. Cuando se case el dedo... Ah, ahí está. Mirá, chica. Funciona. Mirá, mirá. Ah, y se apaga ahí abajo. Ah, esto es para un sistema de seguridad, por ejemplo, de barrera de... Sí. Es como la barrera del tren. ¿Del tren? ¿Como la barrera del tren? Sí, sí, la barrera del tren. Ah, vieron, no sé, burro. Sí. Mirá, acá está la Lina. ¿Cómo te llamás vos? Dana. Dana, a ver, dale, Dana, métele. Mete mano, que no sabe, parece que... ¿Cómo se llama? Fabiana. Fabiana, dale. Se le pone la programa. No, se trago. Primero se arma y después se programa. Con un cable USB. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Es impresionante. ¿Y todas estas piecitas las fueron armando todas ustedes también? Sí. Porque el kit viene todo desarmado. Sí. O sea, ¿tienen que armar pieza por pieza cositos por esos cositos que están ahí adentro también? No, no. Eso también. Eso también es. Ustedes hacen todo el cable, conectan los cables, el cableado para que funcione el sistema. Sí. Estas poleas, todas estas cosas. Hay algunas cosas que no se desarman. ¿Cómo? Hay algunas cosas que no se desarman, que vienen armadas. Ah, para las plaquitas. Escriben el programa ustedes. Sí. Ahí en la pared está el mini-blog. Ah, está preocupado. A ver, correrse. Con ese programa por un cable USB lo pasás a... Lo pasás a la parte más importante del robot. Ah, ponele... El nene está explicando acá, explicando de vuelta. Si vos querés programar algo acá, vos tenés que ponerle un cable USB... ¿A la computadora? En la computadora y pasarlo para acá, en la parte más importante del robot. ¿Con un cable USB? Sí. No sé ni qué es un cable USB, pero... ¿Qué es esto? Es esa para conectar el teléfono. ¿Me pones todo? Toda la programación. También tiene sensores, sensores. ¿Sensores? Sí. Y si, con esto lo vas a andar. Con un control de atrás, de atrás. ¿Con un control lo vas a andar? Sí. Este es el sensor que detecta el... 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 La orden. Sí. La orden que vos la mandás con el control. No me importa. Tierra para adelante, atrás, parar, al costado, derecho. Para el izquierdo. Impresionante. Se hizo la programación. Se hizo por la empresa nacional. O sea, todo esto comparece. Acá está el sensor 0, el sensor 1, hasta el sensor 5. Acá el sensor 5. El sensor 0 lo pusimos para esto. ¿Y esos sensores te permiten hacer 5 maniobras diferentes en forma simultánea? Sí. Hay un sensor que cuando va a chocar la pared, detecta la pared y dobla. Y hay otro que sigue... Habría que recomendárselos a algunos, sí. Sería bueno los sensores. Bueno, la política sería bueno también tener uno de esos sensores. Para que doblen antes de chocar el país, por ejemplo, ¿cierto? Daría bueno esos sensores. La verdad, ¿qué edad tenés vos? Al fondo monetario. Yo acabo de cumplir 13 años. ¿Y vos llamás? Diego. Diego. Se siguió hablando Diego, dale, contame. Sí, no sé. Acá tiene los motores. ¿Motor 1 y matar 0? Motor 2. Sí, motor 1, motor 2. Las ruedas. Estas cosas, estas plaquitas, es para jugar a la pelota. Jugamos a la pelota con el arquito que lo ponés así y... Prende, prende el bol. Así se prende. Manejás para adelante y... La 2. La 2. La 2. Ajuntéle bien al 3. Ah, no, el 2, el 2. Qué bárbaro, qué bárbaro. Acá hay otro también. Eso es todo, eso también es la base de los videojuegos también después, ¿no? De los videojames, ¿no? También jugamos carreras entre nosotros con los robots. Sí, claro, y eso es muy bueno. Vos sabés que en este libro que yo te decía, este espía de la CIA, decía que él se había acostumbrado desde chico con los videojuegos, hacer todo este tipo de... Bueno, y es un cerebro muy importante, ¿no? Así que, qué bueno, qué bueno lo que están haciendo. ¿Y lo hacen por mesa de trabajo? Sí. Sí, colectivo es. Sí, es colectivo. Bien. Y uno, los profesores traen las cajas, hay uno que lee las instrucciones. ¿Quién está tocando aquí? Acá, viste. Dale. Hay uno que lee las instrucciones, que le dice, el que lee las instrucciones le dice al que pasa todas las piezas, al que va armando. Le dice, por ejemplo, le dice una tuerca número... Como si fuera una mesa de operaciones, el instrumentista, ¿verdad? Para ir a ver la... Hay un tornillo de más. Y lo hacen por mesa, por grupo, estaría grupal y colectiva. Está muy bien. También la señora nos dio en una caja en donde teníamos todos los tornillos. Teníamos todos cómodos. Ahí está, verá. A ver. Esa es la caja. Esa es la caja. Poné la caja, que la vean. Donde están todos los materiales para armar los remuerdos de los... Estos son los kits... Sí. Ah, yo me voy a poner con el vino. Ese es el mecano de hoy, ¿no? El mecano... Claro. Con mis ladrillos. No, yo soy más vieja. Mis ladrillos. Nosotros armábamos con mis ladrillos casitas, puentecitos, cositas. Pero... Sí, sí. El dinero y el arquitecto, claro. Claro. No, yo era abogada, así que no hay problema. Ah, acá están cada uno de los tornillitos. Sí. Ahí dice de una pulgada. Claro, de una pulgada. Uno solo no arma. Siempre nos tornamos para armar y eso. Sí, sí. ¿Y cuánto tarda en armar uno de estos, por ejemplo? Y depende de la capacidad. Depende de cada uno. Nosotros, por ejemplo, con él, cuando hablábamos, en 20 minutos ya estaba. ¿En 20 minutos? ¿En 15? Sí. Yo puedo... Éramos más. Yo puedo... Él, como él sabe, más o menos... Hay algunos que le gusta armar, a otros que le gusta pasar las cosas, sí, pero hay muchos más que le gusta armar. Algunas veces... Otros le decía... Le decía cómo era la instrucción. ¿Qué tenías que hacer? ¿Le pasaba los materiales? El que arma siempre dice, bueno, dame la pieza que sí, y yo sí. Pero el ideal es que cada uno sepa hacer todo, ¿no es cierto? O sea, que se van tornando de manera tal de que todos sepan... La señora decía quién armaba y quién pasaba y eso. Bien. Y después ustedes ya después se van turnando las tareas. Está bueno esto, ¿no? Muy, pero muy bueno. La verdad vino impresionante. Además porque esto desarrolla... El milagro. Hay un programa que se llama milagro. ¿Ese es el cerebro? La memoria. La memoria. Sí, que sí. Son todas las cosas. Es esta que está acá. Este es igual que ese, pero en otro modelo. Este HID también tiene el programa que se llama mini blog, porque hay muchos otros... Sí, que tienen otros nombres. Sí, que tienen otros nombres. Y que nosotros usamos este HID. Bárbaro. La verdad que lo felicito, chicos. ¿Y cuánto tiempo le dedican por día? ¿O vienen dos o tres veces a la semana? ¿Cómo es? Dos veces a la semana. ¿Dos veces a la semana? ¿Y cuánto tiempo? Dos horas. ¿Dos horas? Sí. ¿Está bien? ¿Está bueno? ¿Y después van al colegio, por supuesto? Sí. ¿Todos van al colegio? Sí. Muy bien. ¿Y leen los libros igual? Sí. ¿Por qué hay que leer los libros igual? Sí. ¿Siempre? Sí. Aguante. Vamos. Aguante. Aguante el libro. Aguante los libros. Aguante los libros. Yo también en la escuela también estábamos leyendo un libro de William Shakespeare. Ah, me mataste. Ahí sigue. Me noqueaste. ¿Estabas leyendo William Shakespeare? Sí. Seguimos todavía leyendo. ¿Y qué está leyendo William Shakespeare? El romero de Julieta. ¡Romero de Julieta, hermosa! Hay que leer también el Mercader de Venecia. Estamos leyendo un libro de un creador que no me acuerdo su nombre, pero hizo en Francia, hizo el... da la vuelta en 80 días. Ah, Julio Verne. La vuelta al mundo en 80 días. Ah, muy bueno. En mi escuela hay unos libros simbólicos. Son los que le llaman titulares, los libros encantados también hay. Mirá vos. O sea que todos tienen su biblioteca en los colegios. Bibliotecas que por supuesto da el Ministerio de Educación en todos los colegios, obviamente. Estamos riendo con el estudio en el Caracas. ¿Con el estudio qué? Estudio en el Caracas. En el Colegio Caracas. Ah, en el Colegio Caracas. ¿Y también tienen biblioteca? No, el libro, Estudio en el Caracas. Ah. El primer libro que aparece es el Rojón. Ah, mirá, me mataste. Yo no sabía eso. En la biblioteca de las escuelas hay algunos que vos vas y la señora te presta y después se lo tenés que devolver otro. Está bueno eso. Sí, sí. Está bueno. O sea, lo podés llevar a tu casa y después lo podés compartir con alguno de la familia, leerlo además y después lo devolvés al colegio. ¿Está bien? Sí, nos dan un permiso, un permiso en el cuaderno de comunicaciones que tu padre... Claro. Bueno, eso cuando yo era chica también en los colegios teníamos la biblioteca en el fondo, la cooperadora, y vos podías sacar el libro por una semana y a la semana tenías que devolverlo y te robaban tu fichita, tu librito de comunicaciones y todo eso. En algunas escuelas también cuando te llevas el libro y te lo llevaba dos meses y te lo olvidaste, te hacen pagar un peso. Me parece... Bueno, no hay que olvidárselo, hay que devolverlo y está muy bien que le hagan pagar un peso. Y el barro ahora acá es muy importante porque en la escuela también hacemos eso. ¿Cómo, cómo mi amor? En la escuela técnica que vamos... ¿Hubo esa escuela técnica? Sí, hubo. En la escuela técnica de la UBA. Ah. Hacemos robot también, me enseñan con otras cosas. ¡Qué bueno! Mirá vos, ¿y por qué decidiste? Porque los varones normalmente siempre van a las escuelas técnicas porque les gusta. ¿Vos decidiste ir a la escuela técnica? Sí. Me encantó. Y me gustó y también porque estos me dijeron que era de técnica. Sí, y te gusta todo esto. Sí. Me encanta. ¿Qué edad tenés? Trece. Trece. ¿Y cómo te llamás? Melani. ¿Melani? Sí. Bueno, Melani, muy bien por la escuela técnica. Al principio yo, viste, me decía, ¿cómo voy a armar esto? ¿Viste? Y yo, es re difícil y cuando armé la primera vez después aprendí y dije, ¡pá! Claro, claro, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Cuando uno es inteligente y aplica las cosas y se las explican bien, y el chico puede aprender mucho mejor. Muy bien. Ahora que yo vine acá, me interesa mucho y capaz que me anota la escuela de ellos. Ah, ¿sí? Sí, claro. Están todos los dos en la misma escuela, después estudiando mecatrónica. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué se trata de eso? Muy bueno. Y también te vas a anotar vos. Sí. Y claro, porque esto hay que desarrollarlo más, que no sea solamente una cuestión de dos días a la semana, sino que sea parte de la educación permanente. Además, esto, chicos, no les voy a decir que es el futuro, es el presente. Esto ya hoy, la salida laboral para todo esto, es impresionante. Y además faltan recursos humanos, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo especializado en esto. Entonces, hay que juntarse para aprender esto, es también, ojo, pensar en el futuro de ustedes como salida laboral, y salida laboral importante. Es una capacitación muy fuerte hoy, así que es muy bueno que la desarrollen. No hay otro ron. A ver. Es ese. A ver, a ver, apoyala acá, apoyala acá. No se caiga. Que se abra los colores. Que cuando los capta con el infrarrojo, se da la vuelta. Ah, mirá vos. Le ponés otros colores y le ponés otro colores. Y vos elegir el tono, ¿no? Tono que quiera. Qué bárbaro. Y con el negro se para, pero no se maneta el negro. A ver, no está el negro. A ver, dame ese colorcito, el colorcito de fucsia, nene. Dale. Buencho. A ver, ¿qué hago? ¿Dónde lo pongo? Se me aburra, díganme. Ahí. ¿Dónde? ¿Acá? Ah, en el negro, ahí. Ah, ahí. Ah. Bien apoyado. Bien apoyado. Y con el negro se para. A ver, dale. Tienen que terminar la promocion anterior. Mirá, lo paró con el negro. Qué impresionante. Qué impresionante, chicos. Increíble. Además de acá, ¿dónde estamos con estas experiencias? Acá están haciendo la atalaya también, ¿no? Sí. Claro, el proyecto Atalaya Sur, que tiene su sede principal acá en la Villa 20. Pero sí, estos talleres también los hacemos en las otras sedes de la organización, que es en el barrio Fátima, en Piletones y en el barrio Néstor Kirchner, que está acá un par de cuadros. Ah, qué lindo. Estamos entregando 30 kits nuevos. 30 kits nuevos. Que lo enseñen en la escuela también. Sí. Que lo enseñen en la escuela. Que lo enseñen en robótica en la escuela. Así armar robots. ¿A qué escuela vas vos acá en Capital? Toda la 20 y 19. Carlos Alberto Carranza. Es la de Capital. Bueno, vamos a pasar a la sugerencia. Y no vamos a decir nada. O al próximo jefe que no se ocupa. Al próximo, por ahí el próximo jefe, si es Mariano, se ocupa de que la robótica llegue a todos los colegios, a todas las escuelas. Y sobre todo, a las escuelas de, bueno, yo creo que de todas. Porque hoy en realidad en ninguna escuela de Capital se debe estar enseñando. Ni siquiera, salvo en la... No, en la ORT, porque es la única escuela que por ahí está. ¿Cuál? La ORT. La ORT, es una escuela privada. Privada. O sea, solamente en esas escuelas de elite, por ahí llegan a tener materiales de este tipo, pero la verdad es que no... Ni siquiera llega a la clase media. Ni siquiera llega a las escuelas de clase media o clase media alta, de la ciudad, ninguna. Yo soy profesora de la ciudad, doy tecnología en la ciudad de Buenos Aires. Y mi escuela, del distrito 16, es la única en todo el distrito que tiene un kit que encima es extranjero, es de la marca Lego. Ah. Y no han capacitado a los docentes como para que puedan llevar a cabo estas actividades. Y además es una por distrito. Así que... ¿Cómo? Una por distrito. Uno en toda una región de escuelas. O sea, una sola escuela dentro de unas 20 aproximadamente, tiene un kit de robótica, con un montón de docentes que encima no están capacitados. Si tiene gracias a la escuela de que reciba un docente con ganas, porque a veces son ganas, no es algo complejo de aprender, es simplemente la iniciativa de que esto sea accesible para los chicos, se usa. Y si no, queda lamentablemente guardado en un armario. Ah, por Dios. Por Dios. Un kit en una escuela que estamos entregando 30 más, además de todo esto. Sí, claro, estamos entregando 30 más hoy. Hoy estamos entregando 30 kits más. ¿Los entregamos en dónde, chicos? Háganme acordar. Acá, o sea, acá en la Villa 20, en el barrio Fátima, en la universidad básica Hugo Chávez, en el barrio Piletones, en el local Juan Azurduy, y en el barrio Néstor Kirchner de la cooperativa Los Bajitos. Mmm, qué maravilla. Es una cosa que tendría que estar en todas partes, como hicimos con las netbooks nosotros, en todos los colegios. Bueno, Marienito. Sí, vamos a ocuparnos nosotros. No tengan la duda de que va a haber muchos kits en toda la ciudad de Buenos Aires. Ojalá que sí. Para que los chicos se motiven y puedan seguir esta carrera. Ojalá que sí, porque realmente los argentinos nos caracterizamos en serio, sobre todo en las nuevas generaciones, en un recurso humano que tiene mucha capacidad para estas cosas, fundamentalmente porque además, bueno, están con alimentos, hay una cosa diferente en toda la región que nos... Me lo dicen los ejecutivos extranjeros, en serio, no es que lo esté diciendo acá para dolarles la píldora, me dicen importantes ejecutivos extranjeros que en todos los sectores de informática y demás, los argentinos ocupan un lugar descollante realmente. Así que bueno, la verdad que es una gran oportunidad. ¿A vos te parecía difícil al principio y ahora ya no? Está bueno eso. ¿Y yo voy a ser los fabricantes de satélites del futuro? Claro que sí, claro que sí. ¿Quién pensaba? Claro, en el 2001 no había ninguna de ustedes, estaban en proyectos. Eran proyectos de los papás en el 2001. Pero en el 2003, cuando Néstor llegó a la presidencia, bueno, el país dado vuelta, como decía yo, y como era la realidad, nadie pensaba que podíamos estar hoy lanzando satélites. Si ya tenemos un satélite, un satélite geoestacionario en telecomunicaciones en el espacio, estás con tu netbook, ¿no es cierto? Ponela acá para que la vean. Ayer entregué la número 5 millones, chicos, de netbook. Y bueno, y tenemos 5 millones, tenemos además un satélite geoestacional que está comunicando y ahora vamos en septiembre, en octubre, calculo, a poner en órbita el segundo satélite. Tenemos una empresa... El satélite es el que transmite el mundial, la Copa América. La Copa América. Ah, claro, con la risa número 1 están viendo todos... Ah, eso no lo sabía. Los argentinos están viendo, vamos a pasar el anuncio que acaba de decir el ministro de Economía, la Copa de América... No se llevará, pero me parece que... ¿Puedo decir que el 6 a 1 es porque se vendió el 9? No, 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 no me va a pasar vergüenza. Con el 2 adelante, con el 8 atrás, con el 6 a la derecha... A ver, pero voy a hacer papelones y la presidenta... Mañana me titula Clarín la bruta de la presidenta, no sabía manejar eso y los chicos lo sabían. A ver, ¿cómo era? No sé, 2 adelante... 2 para adelante, espera, espera, que no voy para allá. ¿Vos podés decirme, 2 para adelante? Sí, con el 2 para adelante y con el 8 para atrás. Y con el 8 para atrás. Con el 6 para la derecha. Bien, no, para la derecha nunca. ¿Para dónde? A ver, bueno, para la derecha nunca, el siguiente va para la izquierda. O por lo menos al centro. Bueno, dijiste, 2 para adelante. ¿Qué? Primero con el 5 y después con el 5. Sacamos que aquí en el 5. Y los frenos, los frenos soltando... El 5. Ah, los frenos, expliquen bien, me hagan pasar vergüenza. Ahí está. Y ahora, el 8 para atrás. Bien, el 5. Bien, el 5. Ahora viene para acá, para. ¿Le freno? No, 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 déjeme el freno a la emisora. El 8 para atrás, ¿no? No, pero lo frené con el 5. Ah, tengo que apretarlo bien y al sensor, claro. Bueno, no me hagan pasar más vergüenza, chicos. En realidad tendríamos que tener un sensor así en otros lados. Para adelante, para atrás, para el costado, no ir a la derecha. Está bueno eso. Le vamos a regalar algún sensor a alguno para que haga las cosas. Bueno. A ver, ¿qué estás haciendo vos acá con la compu? No, no, no. Te quiero mostrar algo. Ah, a ver, no, me quiere mostrar algo. Un video, por favor. No, 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 no. ¿Quién habla de la carrera esa? Cristina, hoy estamos haciendo historietas ¿Historietas? Sí, estamos usando la computadora ¿Para hacer historietas? A ver, dale ¿Con un programa que dibuja historietas van a hacer ustedes? La seño nos eligió en grupo Y nosotros nos ponemos todos de acuerdo ¿Quién va a dibujar? ¿Quién va a hacer los guiones? En realidad todos tienen que dibujar y eso Todos tienen que hacer lo mismo ¿Ustedes hacen los dibujitos inclusive? Sí, yo me estoy ocupando de dibujar Y después cuando dibujemos todo el fondo Todos los fondos que necesitamos Y los personajes Vamos a usar la webcam Que es esa cámara de foto Para hacer los movimientos Buenísimo, escúchame Pero primero hacen un guión, obviamente Primero escriben el guión Y en base al guión después hacen los personajes Y los escenarios de la historieta Los escenarios los escenarios primero Primero de todo el fondo Ah, pero Pini ¿Pero qué haces primero? ¿El guión también? ¿O primero haces el escenario? El escenario, después los guiones y después los personajes Ah, mira vos Ah, o sea elegís primero el escenario Y después haces el guión Sí Ah, mira vos Nosotros en sexto grado El año pasado también hicimos una película de terror ¿La película de terror? ¿En qué consistía? ¿Cómo terrorizaba? ¿Quién aparecía? Se trataba así Como que tenías que elegir Un cuento o una película o algo así Y pasarlo así Pero con tus palabras y todo eso Y tenías que ponerle los sonidos y todo Con la nex También Bueno, eso es muy bueno también Porque otra de las industrias más importantes Sobre todo acá en el distrito de Capital Y hoy en todo el país Porque estamos desarrollando Es el tema de contenidos ¿No? El país es muy importante también Como productor de contenidos audiovisuales Entonces todo lo que sea animación Todo lo que sea video Todo lo que sea película Todo lo que sea guión Todo lo que sea contenido También es tan importante como esto Y somos uno de los mayores productores De contenidos audiovisuales Y exportamos mucho contenido audiovisual Y también nuestra gente Los argentinos Somos muy cotizados Porque dicen que somos muy creativos Y la verdad que sí Que somos muy creativos A veces No nos salen tan bien las cosas Y otras no salen mejor Pero... Nosotros también al término Cuando terminemos todas las historietas Vamos a hacer películas De cada grupo De lo que trae toda la historieta Mi grupo trata de una película De una historieta de acción Hay otro grupo que trata de De un hombre radioactivo Hay otro que trata de detectives Y otro infantil Así hicieron Se llamaba El conto infantil Se llamaba un grupo Que se trataba así como de auxila ¿Y en el taller? Hay otro que hizo Otro grupo que hizo un cuento Que está haciendo un cuento de terror En la historieta No, de Polina A mí las películas de terror No me gustan La acción sí me gustan Me gustan las películas de amor Me gustan los discursos animados El otro día vi Cinderella también La cenicienta ¿La vieron? Cinderella Está linda Mañana será la idiota esta Vindelete Pero no importa Cinderella ¿Y Maléfica? ¿No la vieron? Sí Maléfica me encanta Me encanta Primero porque me encanta Yo soy fanática de Angelina Jolie Me encanta Pero además porque Maléfica Es muy buena Yo pensé que iba a ser mala No, es muy buena No, no Es buenísimo No, yo también pensé Es buenísimo Yo pensé A ver Mi generación Fue creada con la Bella Durmiente Que era el cuento tradicional De que aparecía el príncipe azul La Bella Durmiente estaba durmiendo Le daba un beso de amor La despertaba Entonces todas nos criamos Con la generación De esperando el príncipe azul Bueno Esperá 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 ¿Qué te cuento? Esperá ¿Qué te cuento? ¿Qué te cuento? Esperá ¿Qué te cuento? Mi experiencia con Maléfica Que fue impresionante Cuando veo la película Yo pensé que sería una versión Un remixado más o menos De lo que era el cuento Y de lo que era la película También de Walt Disney Que yo he oído Cuando era más chica De La Bella Durmiente Y lo que más me gustó De la película Maléfica Primero que cuenta otra historia De por qué Maléfica Se había vuelto mala O sea que nadie nace malo Que hay circunstancias en la vida Que convierten por ahí a la gente Bueno Le despiertan malas cosas Porque le han hecho cosas feas Que nadie nace malo o bueno Sino que es el entorno Y la propia historia de cada uno Lo que puede convertirte En alguien bueno O en alguien malo Y lo segundo Me pareció importante Esa película Que por eso me encantó Y me pareció una película Extraordinaria Como El Rey León Por ejemplo Es que en realidad El verdadero amor No es el príncipe azul Porque cuando viene el príncipe Y le da el beso Ella no se despierta Ella se despierta Con Maléfica Con el beso de Maléfica Que era el amor verdadero Como una madre Como una madre Exactamente Mi amor Como una madre A una hija O a una nieta Entonces Que es el verdadero sentido Del amor Y para que no le queden Pajaritos en la cabeza Sobre todo Nosotras las mujeres Que nos han llenado De cultura Sí Esperando el príncipe azul Y por ahí te llega El príncipe negro Y no sabés qué hacer Pero bueno Nada Creo que este Walt Disney De hoy está bastante Más actualizado Más moderno Superado Sí Maléfica me pareció Increíble Igual que el rey león No sé si la vieron Rey león Sí ¿No lo viste? Es impresionante A mí me pareció muy buena La primera película Que salió de Peter Pan Esa no la vi Que tenía que ver algo Con la guerra mundial Ah esa no la vi La de Peter Pan me la perdí Vi la Peter Pan clásica De la compañita De Wendy Cuando crees Y él se va Del país de nunca jamás Pero estas películas Me gustan mucho más Que las que me hicieron ver Cuando era chiquita Así que tengo grandes esperanzas En que estas películas Lo formen con menos Pavadas en la cabeza De lo que fuimos Formados muchos de nosotros Así que nada Me encantó la clase Me encantó Y también había otra cosa En el taller También hacíamos un programa Alice se llamaba ¿Alicia? Por Alicia Y ahí hacíamos como películas Hacíamos juegos Animados Juegos Nosotros poníamos una persona Un caballo Y lo hacíamos correr Con el caballo Sí, hacíamos creatividades con Alice Con Alice ¿Qué creatividades con Alice? Es un programa De la Universidad Canary and Melon Que hace las procesadas dos ¿Con quién? ¿Cómo? Es un programa Desarrollado en Estados Unidos Que se adaptó acá Hay tutoriales Se anunció en Fútbol para Todos Hubo más de 15.000 chicos Que participaron Y en uno de los concursos Ganó un chico De Machagal Chaco Que vive en Impenetrable Y lo ganó con la computadora De Conectar Igualdad ¡Qué impresionante! Y ese chico ahora va a seguir con la computadora ¡Qué impresionante! Yo estoy tocando el pelo a ella Porque me entiende También podías hacer Tenía un grabador de voz Vos te grababas Y después lo reproducía En el álbum Sí Qué impresionante Qué impresionante Bueno chicos La verdad ¿Qué más querías decir? ¿Vos te grababas? Tenemos un regalito Eso fue todo Tenemos un regalito También tenemos un regalito ¿Un regalito? Sí ¿Para mí? Sí A ver Tenemos que ir para allá ¿Tenemos que ir para allá? A ver Permiso chicos Guárdenme los antiguos ¿Está bien por favor? Ahora A ver A ver A ver A ver Yo me puedo sentar en la sillita Sí Sí Chicos A ver A ver Vengan chicos Acompañenme Ah Que lindo Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Me encantó lo de la nubecita ¿Quién la hizo? ¿Vos? ¿Se te ocurrió a vos Pasar la nubecita? Sí Está bien Y los corazoncitos Fueron todos los chicos Los que colaboraron Todos 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 hicieron algo Hermoso Muchas gracias Muchas gracias Estamos muy emocionados A ver A ver Este me lo llevo Este me lo llevo Porque yo tengo un lugar En la Casa Rosada Que es una mesita Donde yo pongo todas las cosas Que me regalan los chicos Así que esta también La voy a poner en la mesita Donde los chicos Me regalan las cosas Me mandan cartitas Cuadritos Pintitas Muñequitos Cositas Cartelitos Como este Como esto Nunca me había regalado Más complicadito Está buenísimo Acá Mi tía Mi tía Te enviado una carta Porque mi primo Tiago Que tiene como un año y medio Tiene una enfermedad muy rara Sí Una enfermedad muy rara Sí Tiago tu primo Sí Bueno nos vamos a ocupar Este un año y medio Sí Más o menos Vive acá en el barrio Sí Vivo enfrente Bien Ahora vamos a ir a ver Que tiene Tiago A ver Mariana Mariana Enfrente dice que vive Tiago Tiene una enfermedad rara Vamos a verlo Tiago Bueno mi amor ¿Vas a ir a la Casa Rosada? Tienen que ir a visitar Ah escuchenme Vean toda la Casa Rosada Mi escuela Ah tu escuela Bueno Bueno escuchá Cuando vayan mirá todo Porque hay todo lugar Históricos y demás Pero no hicimos Un salón especial De los pueblos originarios Donde pueden interactuar Con los scrum Con los ¿Cómo se llaman los Esos que uno toca En las pantallitas táctiles? Scream 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 Claro Y ahí vas a ver Todas las historias Vas a conocer Todas las historias De los pueblos originarios Cuáles eran En qué regiones estaban Cómo se vestían Qué comían Qué costumbres tenían Si eran nómades Si eran sedentarios Es un lugar lindísimo Para aprender jugando Porque lo hacés todo Con pantallas táctiles Porque para eso lo hicimos Así que Díganle a las señas De los colegios restantes Que lo lleven también Porque es muy muy lindo Bueno Los felicito chicos Bueno Gracias 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 Sí mi amor Vamos Vamos a la sala de computación Sí mi amor El proyecto de atalaya De la misma robótica Tiene que ver con conectividad comunitaria Acá llega conectividad Digamos una solución técnica Que hizo la UCN Con nosotros Que combina fibra óptica Y radiofrecuencia Se llega por radiofrecuencia Acá A la Villa No lo voy a contar Lo voy a contar Bueno Fuiste el de la Ah no fuiste el de la Casi me sacaron Cuando iba a votar en el 2011 Lo matabas No En el 2007 fue eso Yo estaba de colores No estaba de negro Además de robótica Y programación Y toda la parte De los que son talleres Atalaya tiene que ver Bueno Con la apropiación De la popular De la tecnología en general Por eso diseñamos Esta plataforma Que tiene que ver Bueno Con todo el trabajo Territorial Que se viene haciendo Por ejemplo Trabajo y producción Tiene que ver Con todos los emprendedores A ver antiojos Dale Tenemos una red Emprendedores Con la CONAMI Con el Ministerio de Desarrollo Social De la Nación Sí, sí, sí Bueno entonces Este por ejemplo Trabajo y producción Es específico Para los emprendedores Sí Acá pueden seguir El pago de sus créditos Red de microcréditos Exactamente Capacitaciones Esto es digamos Capacitaciones vinculadas Al Ministerio de Trabajo De la Nación Acá se pueden inscribir online Pueden conocer la oferta Que se dan Las distintas sedes También de la organización Acá la guía de emprendedores Por ejemplo Pueden mostrar sus emprendimientos Entonces acá Bueno De alguna forma Claro Cada uno Cada uno Hace una Como un diseño De lo que puede ofrecer Exactamente Punto educativo Está todo lo que tiene que ver Con materiales audiovisuales Las cosas de programación Bueno acá está El video que te quería mostrar Antes A ver si lo podemos ver ahora Ah no tenemos los parlantes Acá están los parlantes Sí A ver Iván Fíjate A ver A ver A ver No 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 Acá está Mirá Esto bueno Es un poco Lo que estuvo pasando Ese sale Sí Ese sale Claro ¿Quieren contar Ahora que se ven Ustedes En el Ministerio No hay tan mal Es que es para Para usar Como Podríamos Lograr más Una cosa Como Si De Ay tan mal Con la mal No sé Qué 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 Sí Lo programamos Lo ponemos en la copo Y estas cosas así Para construir autos O armar un invento nuevo O crear algo nuevo Que todavía no No Que todavía Ya Que todavía no lo construyeron Todo ¿Qué Qué 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 Programar, lo programé con cosas, lo hice, lo armé y yo no sabía porque era la primera manera como poner y después me enseñaron los profes de robótica a poner un botón de numeral y ahí poníamos números de cincuenta. Mirá la cara, fascinado. No mamá, no, mirá, 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 mirá la cara, la cara. De personas que hicieran carreras con los animales. No sabíamos cómo moverlo pero los profesores nos enseñaron y ahí estuvimos aprendiendo poco a poco. Una vez armamos un auto. El auto tenía motor, tenía ruedas y tenía un infrarrojo. Una vez que terminábamos de hacer el robot, conectábamos un cable y escribíamos en la computadora lo que tenía que hacer el robot. Los números que poníamos se usaban para que las ruedas se muevan, para que el robot se mueva. El auto tenía un cable y lo conectábamos a la computadora y lo poníamos en la computadora. Y después lo pasábamos de la computadora al auto y el auto después lo hacía. Por ejemplo le decís, con la computadora le decís movete adelante, movete atrás, que se mueva adelante o se mueva hacia atrás, hacia donde va a querer. Tú puedes ejecutar y todo lo que pusiste en la computadora, toda la información que está en la computadora lo vas poniendo en el robot para que se programe ahí. Y el espuelo es como van adelantando.